¡Gracias! ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también Aunque hayan líos Y mucha confusión Salimos airosas De toda situación ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también ¡Canduros! ¡Canduros!